Decíamos, bueno, esta mañana hicimos en la columna también un análisis, claro, análisis que hicimos nosotros de aquí, pero también con el punto de vista de varios politólogos sobre el porqué o cuáles fueron las claves del triunfo de Milley sobre Masa, más allá de los argumentos que se pueden esgrimir de un lado y del otro, que insisto, ha sido un buen caudal de votos que ha sacado en este caso el peronismo, pero Milley con el 55,7% de los votos, 57,3 creo, así es, bueno, 55,7, así es. Con ese caudal, por supuesto, y esa ventaja definitivamente marcó el rumbo de lo que fueron las urnas, con el aporte, claro está, también de aquellos que en el 22 de octubre habían votado por unas fuerzas y después eligieron por otras, ¿no? Aquí en el departamento, en la localidad, como en el departamento, amplio triunfo de Milley también, ¿no? Exactamente, bueno, por esa razón, bueno, tenemos el contacto a un referente del departamento de San Justo, como es el señor Germán Casinerio, de La Libertad Avanza, lo vamos a saludar, Germán, buenos días, Omar y Hernán te saludan. Hola Germán, ¿cómo le va? Buenos días, ¿sabes? Ahí está. Bueno, buenas, de nuevo, nos hablan de toda la audiencia. Gracias por atendernos nuevamente, ¿eh? Bueno, primero que todo, bien, repetir lo que decía Hernán, del agradecimiento por tomarte el rato para hablar con nosotros y, bueno, preguntarte, bueno, pasado ya un par de días, ¿cuál es el análisis que se hace desde el partido de esta victoria de Milley, no solamente a nivel nacional, sino principalmente lo que tiene que ver con nuestro departamento de San Justo? Bueno, era de, en realidad, esperábamos un triunfo, si bien no creímos que... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto Germán. Si bien no creíamos, sorprendió también un poco el porcentaje, la diferencia con la que se obtuvo el triunfo, pero bueno, muy contento, muy feliz, porque Argentina se vuelve a poner de pie, si bien se dio el primer paso, que fue muy importante, ahora, bueno, lo obtenido el domingo, ahora hay que sostenerlo y hay que trabajar por esta libertad que se obtuvo. Muy contento, porque nosotros arrancamos desde cero, no solamente acá en San Francisco, sino que con algunas personas más, habíamos empezado a formar el partido, en reuniones en Córdoba, a nivel nacional, y eso uno mira para atrás y dice, ¿cuánto tiempo pasó? Y no, pasó, pasaron cinco años nada más. Nosotros avizorábamos, utópicamente, por ahí con el tiempo, tener un presidente liberal, libertario, que no sabíamos si nosotros lo podíamos llegar a ver, pero bueno, las cosas se fueron dando de tal manera que esto acá se materializó el domingo y ahora lo obtenido es importantísimo y hay que sostenerlo. Bueno, yo recuerdo, Germán, cuando charlamos, cuando esto arrancó, estaba, particularmente en el caso tuyo, estabas muy convencido de lo que proponía mi ley, estabas muy convencido de acompañar esta propuesta y además manifestaron prácticamente lo mismo desde el comienzo a lo que fue la plataforma y a lo que fue el triunfo. O sea, había entre las filas de los libertarios un convencimiento que se podía, digamos, revertir y que se podía buscar la presidencia, ¿no? Sí, lo que tiene de particular este espacio es que las propuestas del Partido Libertario, la Libertad Avanza, van más allá de los nombres. Las propuestas son siempre las mismas y no van a variar en el tiempo, porque no hay ahí, en esas propuestas, no hay intereses personales. El destinatario de todas las propuestas del Partido Libertario de la Libertad Avanza siempre, siempre es la gente. Entonces, no hay variación en el núcleo central de las propuestas. Y sí, siempre estuve convencido, siempre estuve convencido de que lo único que podía llegar a sacar a la Argentina de esta decadencia, de esta mediocridad, que fue creciendo, se fue ahondando cada vez más, son las ideas de la libertad. Eso siempre lo sostuve y lo sigo sosteniendo. Ahora, vos me decís, bueno, va a ser fácil. No, no seamos tontos de creer que este camino a desandar va a ser fácil. Hay un camino largo por desandar. No perdamos de vista que Argentina hace 70 años que la vienen hundiendo en el fango y sobre todo los últimos 20 años de kirmerismo han terminado de destrozar institucionalmente a la Argentina. No ha quedado absolutamente nada. Argentina es tierra arrasada. Entonces, por eso te digo, lo que se obtuvo el domingo es un primer paso. Tal vez la mitad del recorrido del camino, porque haber llegado a la presidencia fue duro, fue difícil. Pero ahora esta libertad que se obtuvo, hay que agregarle la responsabilidad. ¿La responsabilidad de quién? De todos aquellos que confiamos en esta propuesta, que votamos este modelo porque la libertad por la libertad misma no existe. La libertad sin responsabilidad es otra cosa, pero no es libertad. Entonces, esa responsabilidad, ese compromiso de los que votamos el domingo y elegimos un nuevo camino, ahora hay que sostenerlo porque se vienen momentos duros. A mí no me cabe ninguna duda que el peronismo va a ser lo que hizo siempre a lo largo de su historia. Cuando gobernó, destruyó lo que tenía a su paso y cuando no le tocó gobernar, tiraron piedras y trataron de que los que estaban en el poder no gobiernen. Y van a seguir haciendo lo mismo. No saben hacer otra cosa. Por eso, el 60% casi de los argentinos. Que si queremos un país que tenga futuro, tenemos que defender esta libertad con responsabilidad. Me lleva a preguntarte entonces, desde lo particular, desde tu creencia, el voto del domingo a Javier Milei, ¿fue un voto de esperanza o fue un voto castigo? ¿O fue las dos cosas o crees que uno más que otro? No, yo creo que lo primero que vino fue a lo largo de que se fue desarrollando esto, particularmente en los últimos dos o tres años, fue creciendo. La gente empezó a vislumbrar en este espacio y particularmente en la figura de Javier, que decía y planteaba las cosas que la gente quería, que la gente de bien, que la gente de trabajo, de sacrificio, quería para la Argentina. Y bueno, esto fue creciendo cada vez más, fue creciendo cada vez más. Y bueno, se vio, la gente empezó a ver que no eran solamente palabras, que Javier desde la Cámara de Diputados empezó a mostrar con hechos lo que él planteaba con palabras. Y bueno, también sí, obviamente hay una mezcla de bronca, de desasosiego de la gente, no con la política, sino con los operadores que tuvimos hasta ahora a lo largo de 70 años. La vieja política. Con eso la gente estaba desilusionada, cansada. Y además eso hizo que la gente se desentendiera de la política. Pero eso desentenderse de la política, por eso yo te digo que libertad conlleva responsabilidad y esa responsabilidad lleva compromiso, porque es peligroso desentenderte de la política. Porque obtener los resultados que obtuvimos nosotros luego de 70 años de habernos desentendido de la política, nos destrozaron y nos robaron un 60% del país. Hay un autor americano que habla de las distintas clases de ignorantes. Ignorante no es una mala palabra, es ser neófito profundamente en algo, nada más. Pero este autor dice que los ignorantes, el peor ignorante, el más peligroso de todos, es el ignorante político. ¿Cuál es el ignorante político? El ignorante político es ese que se infla el pecho diciendo, no, a mí la política no, 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 yo no quiero saber nada con política, no, déjame a mí tranquilo con lo mío, yo en la política no. Esa persona se olvida y le pasa por alto de que la política nos define las 24 horas del día, el 365 día del año, a nosotros y a las personas que nos rodean. La política nos marca el rumbo de nuestras vidas. Entonces, desentenderse de la política, obtenemos los resultados que obtuvimos ahora. 50% de pobres, 10% de indigentes, empresas al borde de la cesación de pagos y la posterior quiebra, mercados cerrados, la educación destrozada, la salud pública destrozada. Entonces, esos son los motivos por los cuales no hay que desentenderse de la política y ojalá que nos sirva de experiencia y este 60% de argentinos que sí quieren un cambio, bueno, ahora con responsabilidad y compromiso sostener el duro camino que se viene y que tenemos que desandar. Germán, bueno, hablabas de responsabilidad y de compromiso y bueno, preguntarte sobre esto en cuanto a ustedes como partido a nivel interior y a nivel de aquí, de nuestra provincia, cómo van a trabajar de aquí en adelante y en relación a esto, también hay algo que a mí me llamó mucho la atención que fue la participación activa de muchas personas que tal vez no venían vinculadas a la política y que la aparición de Millet hizo que hayan podido empezar a trabajar en el Partido Libertario para estas elecciones, principalmente en lo que ha sido la fiscalización, ¿no? Sí, fue, en realidad, mirá, fue algo emocionante, yo en lo personal, como te dije, que arrancamos de absolutamente cero, al principio hace seis años, cinco años y medio, seis, éramos tres, cuatro loquitos que hablaban de liberalismo y que nadie entendía lo que era el liberalismo, entonces ver lo que sucedió este último mes, estos últimos dos meses, y lo que sucedió el domingo, que gente de diferentes espacios desinteresadamente porque toda la fiscalización fue a voluntad, como lo es nuestro partido, todo, todo en nuestro partido es a voluntad y los recursos los generamos nosotros, no recibimos nada de nadie, entonces ver a la gente que se sumaba, que peleaba cada voto, esto fue despertando un cambio de conciencia en la gente, muestra de ello es también que estamos conformando el Partido Libertario en diferentes partes de la provincia, se comunican de diferentes pueblos para poder, bueno, conformar, para establecer formalmente el Partido Libertario y para poder defender en cada una de las localidades las ideas de la libertad, que es como se debe hacer, cada uno debe aportar su granito de arena en el lugar en que está, en la comunidad donde vive, en la comunidad que le quiere dejar a sus hijos, a las generaciones que vienen, y un granito de arena, por más que no parezca poco, es muchísimo de lo que cada uno podemos aportar, y bueno, y eso se vio el domingo, lo vimos nosotros a lo largo de los últimos dos meses, que la gente se inscribía para fiscalizar, y el domingo fue algo hermoso, ver como cada fiscal, cómo peleaba el voto, y después los festejos, había una gran emoción atada, cerrada, dentro de cada uno, que bueno, gracias a Dios se pudo manifestar, pero bueno, yo remarco esto, es el primer paso, no hay que quedarse con esto, porque si nos quedamos con esto, estamos interpretando mal la realidad. Te iba a hacer esta consulta, pero ya parte la respondiste, cuando arrancamos con esto, y cuando te escuchábamos nosotros, y seguramente la gente lo hacía a través de nuestro medio, y todos los medios que te entrevistaba, era eso, hacer referencia a eso, ¿cuántos habrán pensado que eran unos loquitos ustedes de la guerra, planteando esto, o que eran marcianos, o bichos raros, y ahora hacer una mirada retrospectiva, que seguramente tendrán otra mirada, y ahora parece algo cotidiano o real para ellos, cuando antes les parecían que eran unos locos ustedes, es más, me imagino que también te habrán mirado raro en algún momento, o alguien habrá dicho, este está loco, con lo que planifica, imposible que puedan ganar algo si no vienen desde la política. De hecho, fue así como vos lo decís, nosotros cuando empezamos a instaurar las ideas de la libertad, éramos tres loquitos, cuatro loquitos que hablábamos de algo que la gente creía utópico y que no entendía de lo que le estábamos hablando. Pusimos en el tapete social temas que hasta el momento, o eran tabú, o eran desconocidos absolutamente. Por ejemplo, reducción del gasto público, transparentamiento de la gestión pública. Entonces, cuando empezamos a hablar de esos temas, fueron temas que hasta ese momento nadie hablaba. Y bueno, pero bueno, es así, y está bien que sea así, porque al ser humano, a todos los seres humanos, cuando nos cambian lo conocido o lo que conocemos, nuestra zona de confort, cuando nos sacan de ahí, siempre, absolutamente siempre, lo primero que obtenemos de la otra parte es resistencia. El ser humano se resiste a lo no conocido, y es algo natural, es algo normal. Pero bueno, lo importante es no bajar los brazos y seguir planteando lo que vos crees que es correcto, la visión que vos tenés, siempre, obviamente, con respeto y con responsabilidad. Pero no bajar los brazos, y en ese no bajar los brazos está bien también no mezclarse. No mezclarse por mezclarse. Porque cuando vos te mezclás por mezclarte, por llegar a un lugar, te terminás diluyendo. Y terminás de ser lo que empezaste siendo. Nosotros tuvimos un montón de veces de posibilidades de armar frentes, nos han ofrecido dinero, etcétera, etcétera. Nosotros siempre nos mantuvimos de acuerdo a nuestros valores. Por eso, poco a poco, fuimos creciendo y dejamos de ser esos loquitos. Ahora, por lo menos, somos loquitos que ya la gente nos está escuchando. Y aparte, de la locura a la genialidad, simplemente es una cuestión de éxito. Hay muchísima gente que planteó cosas que, por determinadas circunstancias, situaciones de tiempo, de lugar, no las pudo llevar a cabo y terminaron como loquitos. Y hay otros que plantearon locuras para el común de la gente y tuvieron éxito. Entonces, pasaron a la genialidad. El umbral ese de la locura a la genialidad es muy finito, es muy angosto y se llama éxito. Pero lo importante es sostener lo que uno piensa que es correcto. No dejarse manchar, mezclar y mantenerse en eso. Aunque, bueno, por lo que manifestó mi ley, están abiertos a que se vaya sumando gente. Pero bueno, seguramente con esos principios, como decís vos, de no mezclar. Simplemente para cerrar, preguntarte en este caso y sobre todo pensando ya después de este 19 y seguramente también después del 10 de diciembre, hablabas de la posibilidad de conformación del partido a nivel provincial, a nivel departamental. ¿Ustedes serían referentes? ¿Cómo se manejarían de ahora en más, digamos, con este resultado opuesto ahora? No, no, nosotros no cambiamos. Ya lo vinimos haciendo hace cinco años. El Partido Libertario Córdoba fue el primer partido constituido formalmente en la justicia electoral en el país. Y ahora, justamente, vaya fecha, se inscribió y se hizo la petición definitiva del Partido Libertario Nacional, el sello nacional. Y las ironías de la vida, cuando salga la autorización, que salga la resolución de la justicia de la Cámara Nacional Electoral, la justicia va a quedar formalmente, la fecha de creación del Partido Nacional, el 17 de octubre de 2020. Vaya fecha irónica, las ironías de la vida. Y bueno, ahora tienen que festejar los dobles, por un lado y por el otro. Por haber cambiado el contenido y significancia de esa fecha. Pero nosotros, sí, seguimos trabajando de la misma manera, y lo que vos decís, todos aquellos que quieran constituir el Partido Libertario en las localidades de la provincia, sí, nosotros estamos dentro de la Junta Electoral Provincial. De hecho, el presidente actual del Partido Libertario de la provincia de Córdoba es el jefe de campaña nuestro, mío, es un íntimo amigo mío, que trabaja acá, vive acá en San Francisco. Así que todos aquellos que quieran se pueden comunicar, como se están comunicando de varios pueblos, para conformar, para empezar a cumplimentar el proceso, que tiene un proceso formal de constitución del partido, pero ya hemos hecho de voto, está Río Primero, Arroyito, está en pronto desarrollo. Así que todos aquellos que lo quieran hacer se pueden comunicar para seguir defendiendo con responsabilidad y compromiso en cada pueblo las ideas de la libertad. Bien, Germán. De mi parte, nada más. No, no, nada más. Simplemente agradecerte, Germán, por este contacto, y bueno, siempre dispuestos a poder hablar. Así que muchas gracias por este tiempo. Bueno, te agradezco a vos y solamente una petición encarecida hago, que aprovecho el espacio que todos aquellos que durante 20 años y sobre todo en los últimos 4 años se mantuvieron en silencio, mientras destrozaban a la Argentina, con 150% de inflación, 50% de pobres, 10% de indigentes, le pedimos encarecidamente a los argentinos de bien que continúen callados durante 4 años más. Gracias. Gracias, Germán. Nos encontramos, Germán. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está Germán Casinerio, referente de la libertad avanza en el departamento de San Justo, y bueno, alguien que, en serio, esto lo decimos en serio, todas las veces que lo hemos entrevistado a lo largo de todo este tiempo, mantuvo siempre el mismo discurso. Sí, eso es verdad. Mantuvo el mismo discurso, más allá que ahora, bueno, con el diario El Lunes, el resultado opuesto de otra historia, pero mantuvo el mismo discurso a lo largo de todo este tiempo. Se puede compartir, no, se toma o no se toma, pero mantuvo siempre el mismo discurso. Bueno, y algunos también, es cierto, algunos yo recuerdo, decían, estos loquitos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, y esos loquitos ahora se convierten en locos que tendrán decisiones importantes. Sin duda, porque el pueblo lo ha elegido. Sí, sí, legitimado por las urnas, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a lo que pasó con la sala cuna Rincón de Esperanza, porque tuvo su cierre anual en Plaza San Martín.